Navidad, Navidad Nos vemos en el próximo capítulo siguiente vídeo La Navidad pasando lista, dice que falta Santo Domingo Mentira, está aquí en el malecón tirando brincos La Navidad pasando lista, dice que falta Santiago Mentira, está aquí en el monumento bebiendo tragos La Navidad pasando lista, dice que falta la Romana Mentira, está aquí comiendo humo también manzana La Navidad pasando lista, dice que falta San Cristóbal Mentira, está aquí bebiendo Roma y en la zona Ay, la Navidad de sin lechón, no tiene sabor Ay, la Navidad de sin lechón, no tiene sabor La Navidad pasando lista, dice que falta Puerto Plata Mentira, está aquí en la puntilla de Tarranta La Navidad pasando lista, dice que falta San Pedro Mentira, está aquí con Guava Ver y Pelotero La mejor Navidad del mundo, se pasa aquí Aquí, aquí, aquí Ay, pero que swing es lo que chico, pero que swing Súbalo Dos zapatos con vino Date un pollo guisado La Navidad de sin lechón, no tiene sabor La Navidad pasando lista, dice que falta Baní Mentira, está aquí comiendo dulce y bien feliz La Navidad pasando lista, dice que falta La Vega Mentira, está aquí esperando el año, su venta es buena La Navidad pasando lista, dice que está faltando Higüey Mentira, está aquí con su doble sueldo pa' beber La Navidad pasando lista, dice que está faltando Asua Mentira, está aquí con su doble sueldo pa' de la casa Ay, la Navidad de sin lechón, no tiene sabor Ay, la Navidad de sin lechón, no tiene sabor La Navidad pasando lista, dice que falta Bonao Mentira, está aquí comiendo pollo y lechón azo La Navidad pasando lista, dice que falta San Juan Mentira, está aquí por ahí Simón, por ahí Simón, por ahí Simón Y a mí me gusta la Navidad alquila, la Navidad y presta Pero la que más me gusta es la Navidad Dos a paso con vino Date un pollo guisado La Navidad pasando lista, dice que falta El lechón, el lechón nunca falta ¿Y quién es que falta? El pavo, el pavo no falta ¿Y quién es que falta? Pollo asado, pollasón nunca falta ¿Y quién es que falta? El vino, el vino no falta ¿Y quién es que falta? Romodón, Romodón nunca falta ¿Y quién es que falta? El aní, el aní nunca falta ¿Y quién es que falta? El ponque, el puente no falta ¿Y quién es que falta? La manzana, la manzana no falta ¿Y quién es que falta? La uva, la uva no falta ¿Y quién es que falta? La telera, la telera no falta ¿Y quién es que falta? Arbolito, el bolito no falta ¿Y quién es que falta? El pio, el piao nunca falta ¿Y quién es que falta? Falta el borracho, el borracho no falta ¿Y quién es que falta? El cañonazo, no sabe que no Porque a las 12 El cañonazo, el cañonazo El cañonazo, el cañonazo